Señores, viernes, viernes y hoy comienza el boxeo. Daniel Placeres, un joven cubano que radica en la ciudad de Miami, se encuentra con un récord profesional de 2 y 0, entrena junto al profesor Osmeri Fernández. Ustedes saben que el profesor Osmeri también es cubano de la provincia de Pinar de Ríos, si mal no recuerdo. Ellos pelean hoy en Santo Domingo. No sabemos contra quién va a pelear. Lamentablemente, Bax Rec todavía no lo tiene, no tiene esa información. Y nos comunicamos con Daniel Placeres ayer y tampoco sabía con quién iba a pelear en ese momento. Lamentablemente, cuando uno tiene un récord de 1 y 0, 2 y 0, 3 y 0, estas cosas suelen pasar muy a menudo. Sobre todo cuando se pelea en carteleras de menos calibre, como esas que suelen tener lugar en Santo Domingo. Pero Daniel Placeres es un jovencito cubano que muestra mucho talento, muy disciplinado, y esperamos que en sus próximas peleas las carteleras suban un poco más de nivel. Esa pelea no va a ser televisada, lamentablemente no vamos a tener cómo mantenerlos al tanto hasta que nos comuniquemos directamente con Daniel y nos diga qué sucedió. Por otra parte, por otra parte, le duan el problema Barthelemy. Señores, hoy se pesa aquí en el MGM Casino de Las Vegas le duan el problema Barthelemy. Le duan el problema, es el más jovencito de tres hermanos que le han dado muchísimas glorias al boxeo cubano. Y mañana, en Las Vegas, en la misma cartelera de Frampton y Leo Santa Cruz, le duan va a estar peleando contra un México americano que se llama Jesús Aguinaga. Jesús Aguinaga no tiene un récord que promete echarle miedo a le duan Barthelemy, pero eso es lo de menos. Le duan Barthelemy viene con muchísimas ganas, viene esta vez y por primera vez de la mano de Ismael Salas. Ismael Salas radica en Las Vegas, como ustedes saben, y está entrenando por primera vez aquí en Las Vegas a le duan Barthelemy. Mañana pensamos ver a un le duan Barthelemy agresivo, técnico y pegador. Si Ismael Salas hace algo con le duan Barthelemy, como hizo el año pasado con Jordani Sugaz, pues el cielo es el límite para lo que puede alcanzar el más jovencito de los hermanos Barthelemy. Tenemos muchísimas expectativas de lo que va a pasar mañana. La cartelera está en el on the card, en el respaldo de Frampton con Leo Santacruz número 2 por Showtime mañana. Ahora bien, no sabemos, no hemos confirmado si esa pelea va a ser televisada o no. Basado en el récord del oponente, nos imaginamos que no va a ser televisada, pero no teman, hijos míos. Boxeo Cubano va a estar presente y nosotros los vamos a mantener al tanto de lo que ocurra. Hoy pensamos estar en el pesaje, pero vamos a ver cómo va eso. Las buenas noticias ahora. Las buenas noticias que el fin de semana que viene se pone caliente el boxeo cubano. Jordani Sugaz regresa después de tener el mejor año de su carrera profesional y regresa esta vez contra el Oso Pelú, Libán Chimichagua. Señores, esta es una pelea. Si las peleas del año pasado fueron difíciles, esta próxima pelea que tiene Jordani Sugaz en Tunica, Mississippi, va a ser una pelea que va a definir el resto de su carrera profesional. Señores, el que no confíe en las habilidades de Jordani Sugaz no lo vio pelear el año pasado. Nadie, muy poca gente se imaginaba Jordani Sugaz iba a tener el regreso que tuvo el año pasado. Hay que darle crédito a su entrenador, Ismael Sala, con quien él se está preparando aquí en Las Vegas, porque por lo menos Jordani Sugaz siempre ha sido un excelente boxeador. La motivación, el enfoque, lo mostró en las peleas que tuvo el año pasado. Vamos a ver qué pasa el fin de semana que viene, o la semana que viene, por el canal Spike TV, una cartelera organizada por Premier Baxin, pero nosotros confiamos, tenemos plena confianza que Jordani Sugaz va a ganar ese combate, por muy difícil que sea en papeles, y eso va a definir lo que va a pasar con él en el resto de su carrera. Mi nombre es Willy Suárez, este es boxeocubano.com y no se vaya para ningún lugar, que seguimos con muchísimas más noticias y exclusivas. ¿Vieron el nuevo logo de Guillermo Rigondeados? Señores, Guillermo Rigondeados, el 25 de febrero, Boxeo Cubano va a estar presente. Todos los integrantes de Boxeo Cubano Administración van a estar presentes ese día, disculpen, me está llamando Eli Saunders, quien también va a estar presente conmigo el 25 de febrero, allá en Frisco, Texas. Iván Puente Roca también estará allá con nosotros, Boxeo Cubano, en vivo, desde Frisco, Texas, con Guillermo Rigondeados. Vamos a hacer la mejor transmisión que el boxeo cubano ha tenido en los últimos tres años, desde nuestros comienzos. Willy Suárez, boxeocubano.com Vamos a hacer el прямоminente, 감사합니다. Vamos a hacer el nuevo Horizonte, vamos a hacer el video jubile. Vamos aınız, con Guillermo Siglo, para que no nos Hertz una uva. Vamos a hacerάλos unaises en los cuales shrimp, que nos ponemos con districtos. Vamos a hacer un estudio fero, a recipes para los lugares de viernes. Vamos a hacer el momento de la noche. Mil 2004.